Era tan oscuro, tenía tanto miedo de sentir Como una daga en el pecho, un viejo amor me negaba a vivir Solo en silencio, sin palabras, sin dormir Arrastrando el olvido para así dejarme existir Y en esos momentos que pensé que solo me he quedado en la nada Y con tu voz era lo que me consolaba Y así llegaste, te convertiste Y tu voz, mi inspiración, la fuerza de mi voz, mi amor Y así llegaste, te convertiste En tu única ilusión, lo que motiva esta canción Y es que tuve miedo, porque pensé que en unos brazos Estaba puesta mi vida y no noté que estuviste hablando Y en esos momentos que pensé que solo me he quedado en la nada Y que con tu voz era lo que me consolaba Y así llegaste, te convertiste Y en tu voz, mi inspiración, la fuerza de mi voz, mi amor Y así llegaste, te convertiste Y en tu única ilusión, lo que motiva esta canción No puedo creer que con tu amor Me elevas y me llevas al cielo No hay heridas tan profundas que duela No hay heridas tan profundas Si me llegaste Si me llegaste Te convertiste Mi luz, mi inspiración La fuerza de mi voz